El Evangelio de San Mateo De los versículos 24 a 28 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga Si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre Y entonces pagará a cada uno según su conducta Les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán Sin antes haber visto llegar al Hijo del Hombre con majestad Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Bonita advertencia la que nos da hoy el Señor En otras palabras, el Señor nos está diciendo De ti espero más De ti espero que no te me quedes ni en la lejanía, ni en la mediocridad Sino que trates de dar pasos adelante ¿Sí? Pasos para mejorar tu vida Mejorar tu hogar Mejorar tu trabajo Mejorar lo que haces Lo que piensas Lo que dices Para que llegues a ser entonces siempre mucho mejor en todo Para que sepas perder aquello que debes arrancar O que no es útil tener Por eso nos dice entonces El que pierda su vida la encontrará Hay que saber perder a veces Es lo que llamamos las pequeñas mortificaciones Hay que saber perder a veces cosas que aunque sean agradables me hacen mal A veces tal compañía o a veces tal manjar A veces demasiado dormir Tantas cosas que me hacen perder la alegría de vivir Que me hacen perder la lejanía que debemos tener siempre Para todo lo que es el mal Por eso hoy le suplicamos al Señor Y le agradecemos que nos diga espero más de ti Espero mucho de ti Y que sepamos entonces mortificarnos Para quitar aquello que nos estorba Que nos hace mal Y vivir siempre en el bien y para el bien Que el Señor hoy nos bendiga y guarde En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén